Bien, recién le adelantamos uno de los temas de la jornada, tiene que ver con una protesta que se está llevando a cabo en estos momentos en varias zonas de la ciudad de Buenos Aires. Esta, por ejemplo, allí, la 9 de julio, esta concentración que ya lleva algunas horas y se están sumando más columnas allí a esta marcha, a esta movilización en la 9 de julio. Exactamente, ingresando por la zona sur de la avenida 9 de julio para marchar hacia el Ministerio de Desarrollo Social, pero también, como han anunciado desde el Polo Obrero y otras organizaciones que se están manifestando, el objetivo es, de alguna manera, mostrar cómo las empresas alimenticias, las distribuidoras, están incrementando los precios de los productos de la canasta básica. Protesta contra la suba de precios es uno de los temas del día. Estamos trabajando en el lugar. Laura Maiocchi, con los testimonios y el relato de lo que está pasando. En una jornada nacional de lucha, distintas organizaciones sociales se comienzan a movilizar ya sobre este centro porteño. Vamos a ver cómo vienen caminando en fila, una larga fila, desde Estación Constitución. Esta es la columna sur que avanza sobre la capital federal. Recordemos que estamos hablando de distintas organizaciones que se van a movilizar hoy, jueves 26 de mayo y también mañana, viernes 27. Son organizaciones sociales, entre ellas el Frente de Organización de Lucha de Liberación. Y van a reclamar también en esta jornada distintos puntos que hacen a su sector. Van a marchar primeramente frente a este Ministerio de Desarrollo Social, ubicados aquí en la Avenida 9 de Julio y también Avenida Belgrano, para luego marchar hacia la Secretaría de Comercio. Recordamos que en esta jornada nacional de lucha, dicen ellos, en este marco harán esta movilización y recordamos que están también movilizando frente a las plantas productoras y distribuidoras de alimentos, por considerarlas, dicen ellos, responsables de que millones de familias tengan dificultades para poder alimentarse. Este es el reclamo principal de estas organizaciones múltiples sociales que se movilizan en el centro porteño.